Y nos vamos a la hoja. Listo. Entonces ya hemos visto que presionando al F11 automáticamente yo puedo. Ahora sí. El F11 y ahí tenemos. ¿No es cierto? Miren, todos los elementos. Ojo que he presionado al F11. O sea, miren, todos los elementos que yo tengo, complementos, todo se mira desde este punto de vista. ¿Ya? Vamos a hacer una revisión de todo. Acá, en la parte superior tenemos Solver. Acá tenemos. Ah, o sea que si yo elimino Solver, ¿Qué va a suceder? Vamos a trabajar con Solver. Vamos a sacar los Solver para ver qué es lo que sucede. Ya sabemos qué archivo, opciones. Es un complemento. A ver, ahí. Y vamos a deshabilitar Solver. ¿Listo? Deshabilitamos Solver. Otra vez nos vamos a nuestro... Miren, automáticamente se ha deshabilitado Solver. ¿Listo? ¿No? Ahorita tengo un solo archivo, un solo archivo abierto. Y este libro, ojo, que lo considera, todo eso lo considera como un objeto. Si hablamos de objeto, ya hablamos hablando de propiedades, ya vamos hablando de acciones. Prácticamente es eso lo que tenemos que tener en la cabeza, ¿No? Si Microsoft, si Excel lo considera como, como un objeto, entonces debe tener propiedades, debe tener acciones o eventos. ¿Ya? Entonces. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una sola hoja. Si esta es una hoja, es un objeto. A ver, dice Microsoft Excel, objetos. Si es una sola hoja la que tengo, aquí en la parte de abajo tengo sus propiedades. Worksheet se está refiriendo a la hoja, ¿No? Cuando digo Worksheet, entonces me refiero a la hoja, a la hoja 1. Ah, ya. O sea que si yo agrego, si yo me voy a esta parte de acá y agrego más hojas, ¿Sí? Y otra vez me voy al fórmula, al Visual Basic, aparecen las hojas, ¿No? Creo que todo eso está, todo eso está bien hasta que alguien vio una cosa y no dijo eso. Profesor, ¿Y este This World Book? ¿Sí? Este This World Book es una hoja de configuración. ¿Ya? Es de todo el libro. Este This World Book quiere decir que es de todo el libro. Esa es la configuración de todo el libro. No solamente de hoja por hoja, sino de todo el libro. ¿Ya? Todo el libro. Ya sabemos que todo el libro, todo el archivo es del Excel, ¿No? Todo el libro 1, por así decirlo, ¿No? Esta configuración la puedo hacer oculta. O sea, acá yo puedo ocultar varias cosas. Nos va a servir bastante para que nosotros podamos ver varios elementos de nuestro, de nuestros controladores. Cada vez que yo abra un nuevo archivo, miren, voy a abrir un nuevo, voy a presionar Control U. ¿Sí? Automáticamente ustedes en la parte superior, miren, aparece una opción que dice Libro 2. ¿Qué quiere decir porque aparece Libro 2? ¿Aparece Libro 2? No aparece, ¿No? No, no lo miran ustedes, el Libro 2. Bueno, no importa que no lo miren. ¿Por qué? Porque acá sí lo están mirando. Miren, tengo el Libro 1 y tengo el Libro 2. Ah, eso quiere decir que existen dos archivos abiertos, ¿No? En el Libro 1 tengo solamente un solo, una sola hoja. En cambio, en el Libro, perdón, en el Libro 1 tengo cuatro hojas y el This World Book. Y acá tengo una sola hoja y el This World Book, ¿No? Son todas las propiedades que tengo del objeto, ¿Ya? Bien, entonces uno de los objetos con los que yo puedo trabajar es, son las hojas. Vamos a cerrar mi archivo 2 y vamos a ver. Automáticamente, miren, cómo se ha cerrado y aparece solamente una sola hoja, ¿No es cierto? Vamos a cerrar, vamos a eliminar las hojas. Voy a eliminar estas hojas. Me voy a decir que sí. Y me voy a quedar con tres. Lógicamente, en la parte superior aparecen las tres hojas, ¿No? En esta parte, entonces, tenemos nuestro Microsoft Excel con hoja. Pero podemos, no solamente existe una clase de objetos, ¿No? Esta es una clase de objetos que se llaman hojas. Esa es una clase. ¿Pueden haber más clases de objetos? Claro, por ejemplo, las clases que hemos visto cuando generamos macros. ¿Cuáles? Módulos, ¿No? Miren, ahí está otro tipo de clase de objetos. Esta clase de objetos son módulos. ¿Ya? Aquí es donde se generan los códigos de las macros, ¿No? Cuando yo genero macros, se generan acá. Pero solamente ahí, no, no solamente ahí, ¿No? También podemos crear nuestros propios códigos, ¿No? ¿Qué otro, qué otra clase de objetos? Otra clase de objetos, los user for, los que hemos visto ayer. Entonces, tenemos tres tipos o clases de objetos. Clases de objeto Excel, que está conformado por tres hojas y un this workbook. Otra clase de objeto que es formulario. Que en este caso solamente tiene un solo formulario. Otra clase de objetos que son módulos. Que son donde van los códigos de macros. Y algunas cosas más que vamos a ver, ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los formularios. Tenemos, ya está. Entonces, dentro de los formularios, miren, hago doble clic y aparece el formulario. Acordémonos que el formulario es un contenedor. O sea, si es un contenedor, es el que contiene objetos. Uno de los objetos que contiene, por ejemplo, puede ser, puede ser un label. Ahí tenemos un label. Acá puede ser otro objeto, un, una caja de texto. Acá tenemos otro label acá. Otra caja de texto acá. Una más, vamos a poner otro label. Otra caja de texto. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo que ver acá, ¿Cuál es la naturaleza de estos objetos? ¿Cuál es la naturaleza de un lapicero? O sea, si yo te digo, a ver, Wilfredo. Wilfredo. Wilfredo, ¿Me escuchas? Wilfredo Alonso. A ver. Sí, profesor. Wilfredo, ¿Cuál es la naturaleza del, del, de este objeto? O sea, en otras palabras, ¿Para qué sirve un cuadro de texto? ¿Para qué sirve este cuadro de texto? Si lo queremos hablar bonito. Ya, este, básicamente es para ingresar un texto. O para mostrarlo. Ingresar y mostrarlo. Ingresar y mostrar el texto que estoy ingresando. Solo, solo texto. Si yo ingreso un número, lo ingresará. Ah, claro, claro. Si yo ingreso un número, lo, lo guardará como formato de texto o no? Sí. Excelente. Así tenemos que pensar todos, ¿Ya? Claro, ¿Por qué dice cuadro de texto o textbox? ¿No? Si nosotros analizamos, este objeto me está diciendo que es un textbox, un made textbox. En la parte de propiedades aparece textbox, o sea, cuadro de texto. O sea, es un texto. Pero, profesor, si ingresa un número, sí, va a ser un número, pero lo va a considerar como texto. No lo va a considerar. O sea, yo puedo realizar una operación matemática con ese cuadro de texto. No, no vas a poder realizar una operación matemática. A ver, muésterlo. Vamos a mostrarlo. Vamos a ver si no se puede. ¿Qué sucede cuando yo escribo números acá y les digo que realice una operación en la parte de abajo? ¿Ya? Vamos a ver. Primero tenemos que saber el nombre de cada uno de los objetos. Por defecto, asume ese nombre. Por favor, observen el número que aparece aquí. Aparece textbox 1, ¿No es cierto? Textbox 1. Ahí aparece textbox 1. Vamos a seleccionar este otro objeto y observemos el número que aparece aquí. Textbox 2. ¿No? Textbox 2. Sigamos con el otro. Voy a presionar aquí. Todavía no lo he seleccionado porque eso sería el textbox 2, ¿No? Voy a presionar y aparece el textbox 3. A ver, por favor. A ver. Listo. Entonces, cada uno de estos dijimos que son objetos. Entonces, si son objetos, tienen que tener nombre. ¿Qué más, Carlos? Si son objetos, tienen que tener nombre de propiedades. ¿Qué más? El lapicero es, ya sirve como lapicero. ¿Para qué sirve? Ah, va a escribir. Este es un evento. Entonces, yo tengo que ver que cada objeto sirve para algo, ¿No? Si no sirve para algo, entonces, ¿Para qué lo tengo, No? Entonces, este objeto sirve para algo. Como dijo su compañero, este objeto sirve para ingresar información. Este objeto sirve para ingresar información. ¿Cómo, qué acción haces, qué acción realizas o qué acción debo realizar para escribir, Diego Flores? Para escribir con un lapicero. ¿Qué acción debo hacer? Descríbemelo. Buenos días, tengo que coger el lapicero. Exacto. La acción de cogerlo, de agarrarlo, ¿Ya? La acción es un verbo. Entonces, ¿Qué acción necesito yo para ingresar texto a este textbox? Dijimos que la acción que necesitamos es el text. ¿Sí? La acción text es la que me va a permitir que yo pueda... Ahora sí. Esta es la acción text, ¿No? ¿Cierto? Si yo quiero ingresar información a este lugar, la acción text es la que me va a permitir que yo pueda ingresar un text. Si es text, debe de referirse a texto, ¿Cierto? Entonces, yo puedo llamar... A ver, ¿Quién de ustedes puede pedir lapicero? ¿Puede pedir Sofía lapicero? Sí. ¿Puede pedir Diego Sofía lapicero? Sí. ¿Gimena puede pedir lapicero? Sí. Cualquier objeto, perdón, cualquier persona puede pedir o solicitar un lapicero. Y los que estamos acá presentes, vamos a darnos cuenta qué es un lapicero, ¿No? Ahora, yo me refiero, este objeto que es el command button, tiene una acción que se llama hacer clip, ¿No? Yo hago doble clip, ojo, por favor, ojo, ojo, pertenece. A este objeto, yo le hago doble clip y aparece su módulo, aparece el código donde yo voy a digitarlo, ¿Ya? Hago doble clip en el formulario, oí, se me fue el dedo. Hago doble clip en el formulario, vuelve a aparecer el formulario. Ah, o sea que profesor, si hago doble clip acá en el text box, aparece, claro que sí aparece, ¿No? Mira, aparece NUM, aparece con su nombre, lo borro, regreso al formulario. Le voy a poner nombre, vamos a ponerle NUM. Empecemos siempre con TXT, cuando hablamos de un texto, cuando hablamos de una caja de texto, ya siempre. Para podernos dar cuenta de que es una cajita de texto, ¿No? Ahí le ponemos NUM, NUM 01, le vamos a poner. A este le vamos a poner TXT, NUM 02. Y a este le vamos a poner TXT, respuesta. Respuesta. ¿Listo? Ahí se le vamos a poner respuesta. ¿Ya? Entonces, estos tres objetos tienen nombre. Este objeto no tiene nombre. Le vamos a poner un nombre. A ver, ¿Qué nombre le ponemos? CM, CMB de Command Button. Sumar. Operar le vamos a poner. Operar. ¿Listo? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Que cada uno ya tiene sus nombres. Lógicamente tiene que tener sus propiedades, ¿No? Listo. Estos objetos, por su naturaleza, no es necesario que lleven nombre, que sigan nomás de esa forma. Bueno, si quisiera llamarlos, puedo cambiarlos, ¿No? Pero vamos a... Este, por ejemplo, se llama Label 1, Label 2, Label 3, ¿No? Para que cambie sus datos, en este caso puedo... En este caso, miren, va a cambiar, porque es la propiedad Capture, ¿No? Por ejemplo, acá, número 1. Número 1. Le vamos a poner número. Acá sí podemos poner título. Porque acá sí es un comentario. ¿Listo? Esta. Acá le ponemos... Acá le ponemos número 2. Caramba, siempre me olviden. Número 2. Y acá le vamos a poner respuesta. Respuesta. Listo. O vamos a poner algo más detallado, miren. La suma es, miren, más personalizado. Listo. Trato de pegarlo. También puedo reducir el tamaño, ¿No? Esos cuadraditos, esos puntos de anclaje, me permiten reducir el tamaño. Yo lo voy a tener así, ¿Verdad? Acá también tiene la propiedad Capture. Para cambiar ahí, miren, tiene la propiedad Capture. A ver. Operar. Ya está. Operar. Listo. ¿Ya? Entonces, este tiene su objeto txt num1, txt num2, y este tiene txt respuesta. ¿Listo? Operar. ¿Qué es lo que va a hacer la operación? Simplemente va a generar la operación ahí, ¿No? Vamos a trabajar con una operación. Bien. Veamos entonces. Voy a hacer doble clip. Y automáticamente hace un clip. Es el evento clip. Pero a ver, ¿Qué más podemos hacer con el mouse? Solamente hacemos un clip. ¿Qué más hacemos, Sofía? Vamos a dar clic derecho y ver más clips. Ah, está muy bien. Miren, acá en la parte superior, miren aquí, en la parte superior, aparecen más clips. Miren, acá en la parte superior, miren, aparecen más eventos, más clips, más eventos, más acciones. No sé si se logra ver, ¿No? Si yo hago un clip ahí, miren, hago un clip, aparece el doble clip, el entre, el error, el exit. Lamentablemente no vamos a poderlos ver todos. Vamos a ver algunos, dos por lo menos. Pero, es el evento que más se utiliza, es el clip. Mouse move, al mover el mouse. Mouse, subir, bajar, presionar una tecla, key, do. Bueno. Si ustedes revisan, si ustedes revisan mi... Además, esto también lo van a hacer en Excel para programación, ¿No? Si quieren llevar Excel de programación, lo pueden llevar, lo pueden llevar también ahí. Y hay un profesor muy bueno, que también fue mi maestro, el profesor Paz, que está, que está llevando este curso. ¿Ya? Aprovechen con ese profesor. ¿Ya? A veces me dan también a mí, bueno, si les toca conmigo, excelente. Pero también, con ese profesor, yo aprendí bastante. Bastante. Este fue mi... No es viejito, es jovencito. Es bien joven. De jovencito fue mi maestro de computación. Bueno, digamos. Ya está. Miren. El detalle. Primero, que es private. Que es solamente para tenerse. Que es un código, que voy a decir una macro. Tiene el nombre, el objeto, su nombre, se me deopera. Justamente el que le he bautizado. Y la acción que voy a digitar aquí abajo, se va a realizar cuando yo haga un clip en este mismo objeto. ¿Ya? En este mismo objeto va a realizar ese clip. ¿Ya? Entonces, empecemos. Ya sabemos que si hablamos del mismo formulario, podemos ponerle mi, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a poner una tabulación para un espacio. Para darle un espacio, ¿ya? Puntos. Bien. Este, en este formulario, mi. Profesor, ¿es necesario que ponga mi? No es necesario, pero yo les recomiendo que sí lo pongan. ¿Pueden llamar directamente? Sí, lo pueden llamar directamente. Pero yo les recomiendo, pongan mi punto. Lo bueno de esto es que les va a salir todo lo que han digitado acá. Porque si lo digitan mal, si llaman mal el nombre, probablemente no les haga caso. ¿No? Si yo le digo, por ejemplo, a Sofía, le digo, Sofío. Hola, Sofío. No me llamo Sofío, me llamo Sofía. O le digo Julio, no, no me llamo, es otro nombre. ¿No? Sofía no me va a hacer caso porque Sofía no se llama Julio ni Sofío. ¿No? Se llama Sofía. Entonces, es muy importante que tener el nombre acá, ¿no? Listo. Acuérdense que todos los datos siempre van de izquierda a derecha. Desde su mano izquierda, todo lo que está en la izquierda se va a... Perdón, todo lo que está en su mano derecha se va a guardar en su mano izquierda. Acuérdense de eso. Ya todos los datos que se encuentran en mi mano derecha se van a guardar en mi mano izquierda. Entonces, si eso va a suceder, entonces miren lo que voy a hacer acá. Ahora, pregunto. El objeto que se encuentra en este formulario, en el formulario que estamos ahorita, el objeto se llama TXT respuesta. Excelente. ¿Qué propiedad va a afectar? La propiedad de hacer el cambio va a ser esta. ¿Ya? ¿Qué valores voy a afectar? ¿Qué valores son los que me voy a afectar? Los valores que voy a almacenar en respuesta van a ser los siguientes. Que también están en el formulario, empiezan también con TXT y tienen un objeto que se llama TXT NUN01. Bueno, entre comillas vamos a decir sumar. Ahorita les voy a decir por qué entre comillas. Ah, me olvidaba, ¿no? La propiedad. ¿Qué propiedad va a afectar? La propiedad de X. Esa es la propiedad que va a afectar. ¿Ya? Más. Repito, entre comillas y ese más. Ahorita vamos a ver por qué. Entre comillas es porque es algo especial, ¿no? Porque tienen que ponerle comillas, no. Porque algo especial ahí va a pasar. O algo, un detalle ahí, ¿no? Ya está. Entonces, a ver. Repasemos. Estamos diciendo que el objeto mi.txt respuesta de la propiedad de X va a asumir valores. Ese igual, ese signo igual, quiere decir que le van a entregar valores. Lo que esté en tu mano derecha se va a la mano izquierda, ¿no? Va a asumir valores. Va. Le van a entregar valores. Le van a entregar un recado. Le van a entregar un regalo. Le van a entregar lo que ustedes quieran. Él se puso rojo porque cree que voy a quedarme ahí, ¿no? Dios mío, por favor. No. Va a entregarle el valor que contenga el num.txt. Más. Ese más está medio raro ahí. Ahorita vamos a ver por qué. Txt num2. De su propiedad. Txt. Estamos realizando una suma, ¿no? A ver. Vamos a ver. Toda esta parte, toda esa parte hasta ahí, ¿sí? Va a contener valores. O sea, va a recibir valores. ¿Ya? Ahí voy a tener valores. Gracias a quién va a recibir valores. Gracias a este signo igual. Este signo igual hace que el cuadrado que está rojo reciba los valores. Ahora, ¿qué valores va a recibir? Va a recibir valores de este objeto. Oye, no te hagas eso. Va a recibir valores de este objeto. De todo este objeto. Este objeto verde le va a entregar valores. ¿No? A ver. ¿Qué tomas ahí? Ahí. Ese objeto le va a entregar valores. Pero acá vamos a tener un pequeño detalle. Acá hay un signo más. Es emocionado, diría. Acá tenemos un signo más, ¿no? Ese signo más hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a ver si suma. Porque si son cajas de texto, vamos a ver si realmente va a sumar o no va a sumar. Eso hay que verlo, ¿no es cierto? Bien. Y voy a tener otro objeto. Voy a tener otro objeto. Vamos a pintar el caje. Voy a tener otro objeto. Que también le va a entregar valores. Que también le va a entregar valores al cuadradito rojo. O sea, el café. El cuadradito café y el cuadradito verde. Con el signo más. Le van a entregar valores al cuadradito rojo. Lógicamente, si está en el cuadradito rojo. Va a aparecer la información que se le dé ahí. A ver. Veamos, veamos si eso ocurre o no ocurre. No nos olvidemos de almacenar. Voy a guardarlo, ¿ya? Tenemos que guardarlo como macro. Bueno, ahorita lo está guardando. Ahí le vamos a poner. Definitivamente que es un Excel habilitado para macro, ¿no? Lo voy a poner en el escritorio. Vamos a poner de mi primera, mi primera, mi primer formulario. Formulario. Ya está. Listo. Ya lo guardé. Miren, aparece. Incluso, miren cuando, cuando le he cambiado el nombre. Miren cómo aparece acá. Proyecto mi primer formulario, ¿no? Y aparece, y aparece con XLSM, ¿no? Para, para trabajarlo. Listo. Cierro. Miren, voy a cerrar. Voy a cerrar con la X. La cerré. Ahora, ¿qué hago, profesor? Ya lo cerré. Ah, es que si lo quieres volver a abrir al F11. Ah, lo puedo volver a abrir. Hago doble clic en el formulario. Ahí está. Voy a ejecutar el formulario. Aquí, miren, por favor, acá, en ese triangulito acá. Todo el mundo mirando a ese triangulito. Este triangulito es el que me permite ejecutar la X. ¿No? Quiero ejecutarla la X. Vamos a empezar a ejecutar esa X. ¿Ya? Voy a presionar entonces ese triangulito. Ahí lo vemos. A ver, si yo digito 10 y acá digito 11, ¿Qué me va a salir cuando opere? Si le he puesto más, debería salir 21, ¿no es cierto? ¿Pero qué ha salido? Ha salido 1011. César. En Excel, ¿qué está haciendo ahí? Hay una función que hemos hecho en Excel que, ¿qué es lo que hace? ¿Concatenar? Exacto. Lo que ha hecho es concatenar. No ha, no ha, no ha, perdón, no ha, no ha generado la suma. Lógicamente, ¿por qué no ha generado la suma? No ha generado la suma. Lógicamente, ¿por qué no? Estos son cajas de texto, ¿no? No son, no son números, pero no es una caja de números, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es darme cuenta que hasta ahí tengo que realizar, ver un concatenado. A ver, rápidamente, hasta ahí avancen, por favor, la mayoría. Avancen, avancen hasta ahí. Les tiene que salir eso. ¿Qué? 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 Gracias. Listo. ¿Salió? ¿Salió a todos? Bien, entonces lo que estamos viendo ahorita es que ha concatenado, ¿no? El detalle de todo esto es que está concatenado. Entonces no nos sirve concatenar porque estamos haciendo una operación. Y acá me está indicando la suma es. Entonces por lo menos debería sacarme la suma. Y es lógico que me diga la suma es porque son textos, ¿no? Entonces yo voy a colocar una función que permita que ese texto genere la suma. Perdón. Para que eso lo considere, para que este texto sea convertido a un valor numérico y que pueda funcionar el signo más. Entonces lo único que tendremos que poner es simplemente val, abro paréntesis, me voy acá, cierro paréntesis. Acá le pongo val, abro paréntesis y acá cierro paréntesis. ¿Qué es lo que he hecho de esto? Estoy haciendo que este valor, gracias al val, de todo este valor, gracias al val, se comporte como un número. Y este otro valor también, gracias al val, se comporte como un número. Se va a realizar una operación y lo va a almacenar en una caja de texto. ¿Puede hacer eso? Sí, puede hacer, no hay ningún problema. Solamente quiero que se comporte con el número, se comporte como número. Solamente quiero que se comporte como número cuando exista este signo. ¿No? Si existe ese símbolo, entonces se va a crear como un número. ¿Ya? A ver, veamos si eso sucede de verdad. A ver. Bien, vámonos al formulario. Ejecutamos el formulario. Uy, me olvidé. Tienen otro formulario. Acá, no, mi formulario. A ver ahí. Ah, sin querer he creado varios formularios. Vamos a clicar con el botón derecho. Quitar user for. ¿Desea quitarlo? Sí. Ah, no olvide descripción ir ahí, no sé. Ahí, clico en el botón derecho, quitar. ¿Desea? No. Clico en el botón derecho, quitar. ¿Desea exportar, quitarlo? No, no desea exportarlo. Ya está. Ahí está mi formulario, ¿no? Lo vamos, selecciono el formulario. Ojo, no selecciono el objeto, sino el formulario tienen que seleccionar. Hacer un clip en el formulario y recién lo ejecuto. A ver, le pongo 10 y acá le voy a poner 11. Operar. Ahora sí me sale el 21, ¿no? ¿Cierto? Profesor, muy chiquito. Ya está. Si quieres, puedes hacerlo más grande. Y eso es una propiedad de ese objeto, ¿no? Una propiedad de ese objeto, por ejemplo, es la letra, ¿no? Entonces, quiero modificar, quiero que esto tenga otra letra, ¿no? Ahí está. Font. La letra, ¿no? A ver, vamos a hacer un clip ahí en font. En los tres puntitos. Ahí aparece, ¿no? El tamaño. Por ejemplo, le podemos poner 14. Que sigue igualito. Ahí está. Un poquito más grande. Ahí. Igualito. Font. 14. Ahí está, ¿no? Vamos a poner un poquito más grande. Bien. Igualito. Aceptar. Lo agrandamos un poquito. Como ya te dice que, ahí. La suma es operar. Listo. Esta es otra propiedad, ¿no es cierto? Ahí tengo otra propiedad. Ahí. Muy grande le he puesto que le doble. No importa. Vamos a ponerle 12. Aquí le vamos a poner 13. Operar. Ahí sale 25. listo. Listo. Entonces, aquí podemos hacer varias operaciones, ¿no? Por ejemplo, acá voy a seleccionar varios objetos. Control C y Control V también pueden trabajar, ¿no? Suma. Multiplicar. ¿Ya? Ahora sí vamos, miren. Ahora sí vamos a seleccionar este objeto donde dice la suma es. ¿Ya? Y acá le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a poner la L. A ver. LBL. Y acá le vamos a poner respuesta. LBL respuesta. Acuérdense que este objeto se llama LBL respuesta. Y para cambiar el contenido tengo que hacer un clip en la suma es, ¿no? LBL. ¿Ya? Y acá vamos a ponerlo simplemente vacío. ¿No? Enter. Vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver ahí por qué. Y con esa parte ya termino para que ustedes lo hagan, ¿ya? Bien. Acá en esta parte, miren, en esta zona, en esta parte de acá, tenemos entonces vacío, ¿no? La propiedad Caption, Caption, es la que modifica esto, ¿no? El label. En cambio, este objeto, el TextBox, modifica la propiedad Text. La propiedad Text, es la que va a modificar este objeto. En cambio, este, el label, la que modifica es la propiedad Caption, ¿no? Entonces, acá vamos a poner, este objeto, también tiene la propiedad Caption, y ahí le vamos a poner suma. A este le vamos a poner, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Caption, Resta. ¿Ya? Y ustedes hacen de multiplicación y de división. ¿Ya? Acuérdense que el slash es la división Y el asterisco es la multiplicación Bueno, vamos a ver la suma Hago doble clic A ver, vamos a ver Doble clic encima de este objeto Y me aparece esta operación Pero ahora vamos a hacer un cambio Miren acá Le vamos a decir Del objeto, miren Del objeto del formulario donde me encuentro Hay un label Acá está LBL respuesta Tabulación De su propiedad Caption Caption Se pronuncia Quiero que sea igual Entre comillas La suma es Y acá le voy a poner Con dos puntos ¿Listo? Ese es del primer botón Ese es de la suma ¿Cierto? Ya Ahí está Regreso otra vez al formulario Hago doble clic en el formulario Doble clic en la respuesta Miren Acá aparece como Command button uno ¿No? Lo vamos a dejar si queremos así Ahora hay que hacer la resta Ahora hay que hacer la resta ¿Cómo hago para hacer la resta? Voy a poner ahí Punto Es la misma operación con respuesta Punto Text Estoy repitiendo No estoy haciendo nada diferente Igual Ya le ponemos el val Para que haga la operación Paréntesis De este formulario Es el text Uno Punto Punto Text 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 Ahí Cierro paréntesis Menos Ahí va la diferencia Menos Porque lo que voy a hacer es restar Abro la fórmula Que en este caso va a ser el val De Qué objeto De este objeto Que es un text Con el segundo objeto En un dos De qué propiedad De su propiedad Text Cierro paréntesis Y ya esto Ahora me voy a label Miren acá Me voy a label Porque estoy llamando el objeto ¿No? Estoy repitiendo lo mismo No estoy haciendo nada nuevo Estoy repitiendo lo mismo Bueno Que repite y repite lo mismo Ahí vamos a poner ahí Enter Acá le vamos a poner ya Tabulación Que llame a label Mi Punto L B L O sea El respuesta Miren ahí hay dos Dos distintos ¿No? Creo que se van a confundir ahí De la propiedad Caption Tabulación Tabulación Va a ser igual A Entre comillas La resta La resta Es Cierro con dos puntos Cierro comillas Y ya está Entonces ¿Qué quiere decir? Para el objeto que le he dicho operar Va a realizar la suma ¿Cómo sé que va a sumar? Porque acá es el signo de más ¿No es cierto? Va a llamar al objeto que se llama TXT respuesta Que es muy diferente Que el otro objeto Que se llama LBL Respuesta ¿No? Son dos objetos distintos Uno Es un objeto Que te permite Ingresar textos Y otro Es simplemente Una etiqueta Que te permite Mostrar Y no puedes Modificar Pero Al Al llamar a la propiedad Caption Va a hacer Que la Que el objeto Contenga eso Acuérdense que Todo lo que esté en su mano En su mano derecha Se va a su mano Izquierda Entonces Todo lo que está aquí Se va a ir a este objeto O sea El objeto Va a mostrarme La suma es Veamos Si eso es verdad Nos vamos al formulario Seleccionamos el formulario Ejecutamos Vean Miren Acá A ver Lo primero que quiero que observen Es esto de acá Acá no hay nada ¿No? No existe nada No hay ningún Valor ¿Por qué? Porque ese es el El valor que va a colocar Cuando digo presión de suma O cuando yo presione Resta ¿No? Vamos a poner ahí un número Cien Doscientos ¿Qué va a suceder Cuando presione sumar? Sumar La suma es Trescientos ¿No? Ahora ¿Qué va a suceder Cuando yo presione Restar? La Miren ahí Automáticamente Ha cambiado ¿Qué dice ahora? Dice La resta es Menos Cien ¿No? Incluso a ver Vamos a poner acá Trescientos La suma La suma es Quinientos La resta La resta es Cien ¿Ya? Lo que quiero que miren acá Es que también El caption También se puede modificar También se puede mover ¿No? Los valores Que están ahí ¿Listo? Listo Gracias.